A través del internet conocí una linda chica Qué belleza de mujer jamás vi una tan bonita Le juro me enamoré ni yo mismo lo creía Que a través del internet el amor me llegaría No la puedo acariciar ni besar la compasión A través del celular no se puede hacer el amor A través del celular comenzó esta relación En cada mensaje de voz yo dejaba el corazón Solo la podía ver a través de una pantalla Y llamarla face to face para quitarnos las ganas No la puedo acariciar ni besar la compasión A través del celular no se puede hacer el amor No la puedo acariciar ni besar la compasión 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 fácil. No solo la quiero ver, quiero su boca besarle. No la puedo acariciar, ni besarla con pasión. A través del celular, no se puede hacer el amor. Víctor García, el diccionario mental. DJ Danley Production, el manual de los controles. En vivo, la quiero ver en vivo. Por pantalla no es lo mismo, así no tiene sentido. En vivo, la quiero ver en vivo. Demostrarle mi cariño que hagas el amor conmigo. En vivo, la quiero ver en vivo. Por pantalla no es lo mismo, así no tiene sentido. En vivo, la quiero ver en vivo. Demostrarle mi cariño que hagas el amor conmigo.